Que fue ayer cuando me preguntó... ¡Ah, mira lo que he hecho! ¡Oh! ¡Viene el profe por la banda! ¡Pregatea, chuta, go! ¡Hostia, me lo cargo! Sí, hoy vamos a hablar de fútbol, pero tengo que ser muy sincero. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso y decirte que la gran mayoría del vocabulario que vas a escuchar en este vídeo está relacionado con la jerga del fútbol. Y no te voy a engañar, yo no te voy a vender la moto. No te voy a decir, ¡oh, me encanta el fútbol! ¡Hoy vamos a aprender un montón de vocabulario! Bueno, eso sí, vas a aprender un montón de vocabulario, pero no soy un gran hincha del fútbol, o sea, no soy un gran fan. Es verdad que cuando era pequeño pues me gustaba el fútbol y era del Barça, de hecho me gustaba mucho el FC Barcelona, yo era del Barça, pero en realidad no me gustaba como una pasión, no me apasionaba, no era lo mío. Al grano, que me voy por los cerros de Úbeda, que nunca he sido muy futbolero, y ayer en el gimnasio me preguntaron ¡Oye, qué tal, cómo llevas la Eurocopa, no sé qué! Y yo le dije la verdad, le digo, tío, es que yo no soy muy de fútbol. La verdad, a día de hoy no soy muy de fútbol. De hecho, ahora mismo sé que se está jugando la Eurocopa, porque ayer escuché a mi vecino gritar. Si lo escuché chillar, pero ¡guau, go! Marca gol España. Ha tenido que marcar gol España, porque mi vecino es español, y estoy seguro que solo chilla si marca gol España. Y efectivamente, estaba viendo el partido de fútbol de España contra Italia, donde España ganó 1-0. Yo pensaba, digo, hostia, España-Italia. Italia es un equipo muy fuerte, y seguramente, pues, o queden empate, o empaten, pero no me esperaba que fuese a ganar España. La verdad, y al final, pues mira, ganó España 1-0. El caso, que me voy por los cerros de Úbeda. Que no me gusta el fútbol. Y de hecho, cuando yo era pequeño, yo era un paquete. Todos los niños aquí en España, cuando son pequeños, jugamos al fútbol. Todos. Seas malo, o sea, seas un paquete, o seas muy bueno, o seas un máquina. Todos los niños hemos jugado a fútbol en el patio del recreo, o en el colegio. Hemos saltado la valla del colegio un sábado por la mañana para jugar al fútbol, para echar una pachanga con los amigos, ¿no? Una pachanguita. Y yo, pues no era menos. A mí, la verdad, cuando era pequeña, pues me gustaba el fútbol. Pero, como te he dicho, yo era muy malo. Pues me tocaba ponerme de portero. Pero aquí viene lo interesante, y es que, como siempre me tocaba ponerme de portero, un día dije, oye, y si siempre me toca ponerme de portero, no puedo jugar ni de defensa, ni de delantero. De delantero no podía ponerme, porque era muy malo. Era un paquete. Así que dije, bueno, no puedo jugar en el centro. De defensa no se me daba mal, la verdad que... No se me daba mal. Pero ahora te voy a contar una cosa. Y siempre me tocaba ponerme de portero. Y un día dije, oye, ya que me toca ponerme de portero, ¿por qué no mejoro mis habilidades? Y puedo, por lo menos, dejar de ser un paquete. Y eso hice. Mi padre me compró unos guantes de portero, que recuerdo que no eran ni de marca, ni eran nada, eran unos guantes de portero que compró en el baratillo, y empecé a aprender a cómo ser portero. Y la verdad es que mejoré un montón, mejoré un montón, y con el paso del tiempo, ya no me elegían el último a la hora de hacer equipos. Es verdad, es raro, pero normalmente al portero siempre lo eligen el último. Los niños hacen equipos, ¿no? Oye, mira, pares, nones, tres, nones, venga, has ganado tú, venga, cuatro, pares, has ganado tú, empieza a elegir. Pum, pum, y siempre me dejaban el último. Pero ya cuando empecé a aprender a ser portero, a jugar de portero, pues la verdad es que dejaron de elegirme el último, y no me elegían el primero, las cosas como son, pero tampoco me dejaban para el final. El caso es que un día dije, ¿y si me pongo de defensa? Para mover las piernas un poco, a ver qué tal le doy al balón, etcétera, etcétera. Y aquí viene la mejor anécdota de mi vida. Pues el caso es que le dije a un compañero, ponte tú, ponte tú, ponte de portero, que yo me pongo de defensa. Y me puse a jugar de defensa. Pum, bloqueaba uno, paraba. A veces me regateaban, la verdad, a veces me regateaban, pero cuando me regateaban, pues así es como frenas a alguien que es muy bueno. Que te regatean y te van a pasar. Pum, patada a la espinilla, al suelo, y como en el patio del recreo no hay un árbitro que te saque tarjeta amarilla o tarjeta roja, pues ya está, le pedías perdón al otro niño y a seguir jugando. Pero lo importante es que no pasara. Porque si juegas de defensa y todo el mundo te pasa, después te llaman el coladero. El caso es que ese día me puse de defensa. Y íbamos empate. Íbamos empate, creo que eras 3 a 3, ¿vale? Y quedaba muy poco tiempo para terminar. Muy poco tiempo para terminar. Y yo cogí el balón y dije, y dije yo, tengo que hacer algo. Hay que marcar gol. No sé cómo, no me preguntes cómo, regateé al delantero, al del otro equipo que estaba en mi campo, lo regateé y por la banda, le hice un pase a mi delantero, al de mi equipo. Y mi delantero empezó a regatear a la gente. Y empezó, y de repente, me devolvió el balón, pero hizo como una, como decimos aquí en España, picó el balón. Picó el balón hacia arriba y el balón hizo como un sombrerito. Y yo llegaba corriendo, y yo iba corriendo. Y digo, tengo que rematar, tengo que rematar. Pues claro, ahí no me iba a poner yo a, boom, a chutar. El balón venía arriba, y yo era gran note, y podía saltar bien. Y digo, esto no es para chutar. Hombre, me hubiese gustado hacer una volea, ¡Bam! Como Zidane, en la Champions de hace ya muchos años. Me hubiese encantado hacer una volea de esas. Eso hubiera sido épico. Pero el balón venía en el aire, y yo era un poquito más alto que los otros niños. Así que, ¡pam! Remate de cabeza, y la verdad, marqué un golazo. Nunca olvidaré ese pedazo de gol. Bueno, mejor dicho, aquí decimos golazo. Nunca olvidaré ese golazo que marqué. Pero sinceramente, eso solo fue un día. Siempre fui un paquete jugando al fútbol. Siempre fui muy malo. Aquí, pues todos los niños soñamos con jugar al fútbol, ser delanteros, regatear a uno, regatear a otro. ¡Pam! Pasársela a tu compañero, pasarla al hueco, que después tu compañero te la devuelva picadita, y tú, ¡pam! Hacer una chilena y marcar gol. Eso, yo creo que eso es el sueño de todos los niños a los que les gusta el fútbol. Pero no fue así. Tuve que conformarme con el golazo de mi vida. De hecho, le di de cabeza, ¡pam! Tocó al palo, tocó el palo y entró. Fue muy épico. Solo fue una vez, pero, pues mira, caso, que me voy por los cerros de Oveda. Ayer un compañero me preguntó, ¿y yo? ¿Vas a ver el partido? ¿Vas a ver el partido de España? Y le dije, no. No tenía ni idea de que España jugaba. Normalmente, porque ahora es la Eurocopa, entonces se entiende de que yo voy con España. Pero si no fuera la Eurocopa, la gente te preguntaría, ¿y yo? ¿De qué equipo eres? Ah, pues soy del Madrid, soy del Barça, bla, bla, bla. Pero aquí, pues como es la Eurocopa y juega España, se da por hecho, se da por hecho de que voy con España. Mira, esto es curioso, acabo de pensarlo. Si es un equipo de fútbol, decimos, soy del Madrid, soy del Barça, soy del United, soy del que sea, pero si es una selección de fútbol, decimos, voy con. Qué curioso, se me acaba de ocurrir. Nunca había pensado en eso, pero es verdad. Yo no digo, soy de España. Hombre, por supuesto que soy de España, se entiende que soy de España. Voy con España. O sea, yo soy de España y voy con España. Tú puedes ser de Inglaterra, o puedes ser de Italia, e ir con España. Mira, todos los días aprendemos algo nuevo, hasta yo. Pero bueno, ya está. Que yo me enrollo mucho, me pongo a hablar, me pongo a hablar, y no me callo. Ahora te toca a ti. Como los otros estudiantes hicieron en la lección anterior, que mira qué pedazos de ejemplos, y encima no solo dejaron unos ejemplos, sino que aprendí yo también. Pues ahora te voy a pedir lo mismo a ti. No sé si de pequeño o de pequeña jugabas al fútbol, pero cuéntame alguna anécdota. Cuéntame tus fantasías, porque todos los niños hemos fantaseado con marcar un golazo, ¡pah! ¿De chilena? ¿Quién no ha fantaseado con regatear, ¡pah! Regatear a uno, regatear a otro, pasarla, que te la devuelvan y... ¡Bum! O una volea, en plan... O una volea... Voy a hacer una volea aquí. ¡Bah! O marcar un golazo de chilena. Venga, que tú también habrás fantaseado con algo parecido. No me cuentes películas. Así que eso, dime en los comentarios cuál ha sido tu fantasía, o una anécdota que haya sido real, de verdad, no tiene por qué ser fantasear siempre. Y da igual que sea de fútbol o de cualquier otro deporte. Que, de hecho, si quieres aprender vocabulario en general de los deportes, aquí te voy a dejar un vídeo donde hablo del vocabulario de los deportes para niveles avanzados. Y si quieres profundizar en este tema y en muchos otros temas del día a día, en la Academia de Español Online tienes un montón de cursos para aprender español. De hecho, tienes un curso que, si no me equivoco, es el Rumbo al C1 y Rumbo al B2, donde, en los dos cursos, trabajamos con el tema de los deportes. Siento ser pesado, pero es que estos dos cursos son mis favoritos, la verdad. Pero ahora te toca practicar a ti con lo que hemos aprendido a lo largo de esta lección. Ahora has aprendido un montón de vocabulario, que yo te lo he puesto aquí en pantalla, en grande. Chutar, regatear, picar el balón, marcar un gol, ser un paquete, etcétera, etcétera. Que si has estado atento o atenta, pues, muy bien por ti. Y si no, vuelve y mira el vídeo de nuevo. Y así podremos matar dos pájaros de un tiro. Tú vas a practicar español y a contarme cuál fue esa anécdota y yo voy a poder ver que tú has aprendido español. Que al fin y al cabo es lo que yo quiero en este vídeo. Pues ya está, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Soy malísimo haciendo pataditas.